¿Sabías que hay hábitos cotidianos que están mirando tu fuerza mental sin que te des cuenta? Quédate con nosotros y descubre cómo la filosofía estoica puede ayudarte a eliminar estos obstáculos y transformar tu vida de manera radical. Si sientes que la procrastinación, la ansiedad y la búsqueda de aprobación externa están frenando tu potencial, este vídeo es para ti. Aprende cómo los antiguos estoicos enfrentaron estos mismos desafíos y encuentra soluciones prácticas que puedes aplicar hoy mismo. No te lo pierdas. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a todos, sin importar nuestra edad o lugar de origen, los malos hábitos que están debilitando nuestra mente y, en consecuencia, nuestra vida. Desde la perspectiva de la filosofía estoica, una de las escuelas de pensamiento más antiguas y sabias, exploraremos los siete hábitos que más nos afectan negativamente y cómo podemos eliminarlos rápidamente. Los estoicos, como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos dejaron enseñanzas valiosísimas sobre cómo vivir una vida plena y significativa, enfocándonos en lo que realmente importa. ¿Te sientes atrapado en la procrastinación? ¿Te preocupas constantemente por cosas fuera de tu control? ¿Dependes demasiado de la aprobación de los demás? Estos son solo algunos de los malos hábitos que discutiremos hoy. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación, mientras desglosamos cada uno de estos hábitos y te damos herramientas prácticas y efectivas para superarlos. Si estás listo para fortalecer tu mente y vivir una vida más estoica, quédate con nosotros y comencemos. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Elimina estos siete malos hábitos y fortalece tu mente con sabiduría estoica. Aquí tienes una lista de los siete malos hábitos que, desde la perspectiva de la filosofía estoica, están debilitando mentalmente a los seres humanos, junto con consejos sobre cómo eliminarlos rápidamente. 1. Procrastination. Debilitación. La procrastinación reduce nuestra capacidad de actuar con prontitud y eficiencia, generando estrés y ansiedad. ¿Cómo eliminarlo? Acción inmediata. Los estoicos creían en la importancia de actuar en el presente. Divide las tareas grandes en partes más pequeñas y empieza con la más simple. Autodisciplina. Desarrolla una rutina y cumplela rigurosamente, recordando que la acción inmediata fortalece la mente. Vivir en el pasado o en el futuro. Debilitación. Pensar constantemente en el pasado o preocuparse por el futuro impide disfrutar y actuar en el presente. ¿Cómo eliminarlo? Mindfulness. Practica la atención plena, enfocándote en el aquí y el ahora. Reflexión diaria. Al final del día, reflexiona sobre tus acciones sin juzgarte y planifica tu próximo día. 3. Quijar's constantment. Debilitación. Quejarse perpetuamente refuerza una mentalidad negativa y víctima. ¿Cómo eliminarlo? Agradecimiento. Cada día, escribe tres cosas por las que estás agradecido. 4. Reemplazo de pensamientos. Cuando sientas el impulso de quejarte, busca una solución o un aspecto positivo de la situación. 4. Enfocarse en lo que no se puede controlar. Debilitación. Desperdiciar energía mental en cosas fuera de nuestro control provoca frustración y ansiedad. ¿Cómo eliminarlo? Diferenciación. Identifica lo que puedes controlar y lo que no. Enfócate solo en tus acciones y respuestas. Aceptación. Practica la aceptación radical de las cosas que están fuera de tu control. 5. Miedo al fracaso. Debilitación. El miedo al fracaso paraliza la acción y la toma de riesgos necesarios para el crecimiento. ¿Cómo eliminarlo? Perspectiva estoica. Considera el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, no como un final. Acción incremental. Empieza con pequeños pasos y aumenta gradualmente tu zona de confort. 6. Buscar la aprobación externa. Debilitación. Depender de la aprobación externa mina la autonomía y la autoestima. ¿Cómo eliminarlo? Autoreflexión. Dedica tiempo a entender tus propios valores y creencias. Autoaprobación. Valida tus logros y decisiones basándote en tus estándares, no en los de los demás. 7. Evadir la responsabilidad. Debilitación. Evitar la responsabilidad impide el desarrollo personal y la capacidad de liderar. ¿Cómo eliminarlo? Responsabilidad proactiva. Toma la iniciativa de asumir la responsabilidad de tus acciones y decisiones. Aprendizaje continuo. Utiliza cada experiencia como una oportunidad para crecer y mejorar. Conclusion. Adoptar la filosofía estoica implica un cambio de mentalidad y hábitos. Estos cambios, aunque parecen simples, requieren práctica constante y una autorreflexión honesta. Al eliminar estos malos hábitos, uno puede fortalecer su mente y vivir una vida más plena y significativa. El auto Un auto Un auto Un auto Gracias por ver el video.